Fiscal Arquílica Monsalve irá a juicio. La acusan de exigir sobornos para manipular investigaciones de corrupción. La Pistalía investiga a Monsalve por presuntamente utilizar a un abogado como intermediario para cobrar una suma millonaria a un destacado empresario en Bogotá. Nota de Plan Savera para Infobae Colombia La Piscal Ángelica Monsalve deberá enfrentar un juicio por presuntamente haber solicitado dinero a cambio de manipular un caso de corrupción. Según se conoció, Monsalve habría exigido 600 millones de pesos para archivar una investigación relacionada con el escándalo de los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección UDP. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la fiscal será procesada en contumaz, es decir, como reo ausente debido a su reiterada evasión de los llamados judiciales. La acusación formal contra Monsalve presentada por la Fiscalía General de la Nación detalla que la fiscal habría utilizado al abogado Jimmy Porero como intermediario para solicitar el dinero a Martín Ricardo Manjarres. Uno de los investigados era el caso. El documento de 43 páginas revela que desde octubre de 2021, Monsalve intentó sin éxito obtener una orden de captura contra Manjarres, lo que fue negado por falta de pruebas. La doctora Angélica María Monsalve Gaviria, fiscal 414 delegada ante los jueces penales del circuito de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, abusando sus funciones por intermedio del abogado Jimmy Porero Castaño, solicitó la suma de 600 millones de pesos al señor Martín Ricardo Manjarres Cabezas a cambio de archivar la investigación que se adelanta en su despacho. Se observa en el escrito de acusación emitido por la Fiscalía. En junio de 2022, Porero se reunió con Manjarres en Bogotá, donde le ofreció ayuda en su proceso a cambio de una suma millonaria. En encuentros posteriores, Porero habría incidido en la entrega del dinero, llegando incluso a mostrar pruebas del expediente para presionar al empresario. Además, se menciona que Porero presentó un contrato de servicios por el molto exigido, intentando dar apariencia de legalidad a la transacción. Siete veces después, el martes 14 de junio del año 2022, el abogado Jimmy Porero Castaño, por intermedio de César Rivera, logró ubicar el número en el teléfono del hijo de Martín Ricardo Manjarres Cabezas, y a través de este, citó a Martín Ricardo a una reunión urgente para el día siguiente a las 8 y 30 de la mañana, en el Centro Comercial Gran Estación de la Ciudad de Bogotá. Para hablar personalmente de un problema que dijo está relacionado con la Fiscalía 414 de corrupción, se agrega en el documento. Asimismo, el letto acusador agrega que el 21 de junio de 2022, Jimmy Porero citó nuevamente a Martín Ricardo Manjarres en el Hotel Grand Hayat, en la Ciudad de Bogotá, y allí le dijo que lo propuesto, esto es, archivar el caso por la Fiscal 141, era cambio de una gruesa suma de dinero, refiriéndose a esta como honorarios, que inicialmente determinó en 500 millones de pesos. Sin embargo, la víctima pidió formalizar la solicitud en un documento o contrato, pero ese mismo día, en horas de la tarde, Jimmy Porero lo citó, y le dijo que no se firmaría ningún contrato y le requirió el compromiso de pago. La situación se agravó cuando, ante la negativa de Manjarres de pagar, Monsalve radicó una solicitud de imputación en su contra en agosto de 2022. Posteriormente, Manjarres denunció el intento de extorsión, lo que llevó a la Fiscalía a investigar a Monsalve. La Fiscalía sostiene que las acciones de Monsalve constituyen el delito de concusión, al abusar de su cargo para obtener beneficios económicos. El 23 de agosto de 2022 se reunió la víctima con Jimmy Porero Castaño en el establecimiento de Comercio Pampayá en la calle 138 de Bogotá, quien nuevamente le solicitó el dinero para archivar el caso. O de lo contrario, la fiscal seguiría adelante con la imputación y su proceso pasaría a los fiscales del juicio y ella perdería la competencia, dice el escrito de acusación. El caso generó gran atención debido a la figura de Monsalve, que fue una figura polémica en el ámbito judicial y político de Colombia. Su ausencia en las diligencias judiciales llevó a que el tribunal decida continuar el proceso sin su presencia, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra. Monsalve, Monsalve, Monsalve